Suele, Suele La situación es difícil y aguantarla no puedo Yo no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero Por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón a gritos va llamándote Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y, te vas, y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás